Después de conocer que existen niños de instituciones de escasos recursos, alumnos del tercer curso del ciclo común del Instituto Franklin de Lano Roosevelt, han tomado a bien elaborar 300 piñatas para poder ser entregadas a dichas instituciones y así poder celebrar el Día del Niño. Nosotros estamos elaborando 300 piñatas, cada sección de cursos, las siete secciones que hay aquí en el colegio, estamos contribuyendo para hacer esas piñatas, para donarlas así a los niños. En las siete secciones nosotros estamos reuniendo todo y estamos trabajando aquí en el aula y hay otras que las estamos trabajando en nuestras casas. Ha nacido de que nosotros en nuestra infancia también deseábamos, anhelábamos correctamente reventar una piñata porque el Día del Niño para todos los niños es el momento más hermoso que cada quien espera. Entonces nosotros tratamos de hacerle realidad ese sueño a los niños, que revienten ellos sus piñatas. Bueno, aquí entre todos estamos reuniendo dinero para comprar los alambres, conseguimos las prensas, también los profesores nos están dando para comprar el papel china y ahí vamos a nosotros arreglando la respectiva piñata de diferentes formas. Por su parte la profesora de Artes Plásticas, Miriam Pineda, dice estar colaborando con los jóvenes con esta bonita causa. También nosotros como institución le compramos el material y se lo damos ahí y como mire usted le damos la muestra cómo hacerlo. Bueno, el que quiera, pero no es fuerza, sino que aquí ya tenemos todo el material comprado. Bueno, también todas las maestras de actividades podemos, ¿verdad? Todo el mundo tiene su creatividad, su talento, pues a mí me tocaron hacer 50 minimum y ahí estamos elaborando. Pues vamos bien, si usted mira, ya hay una parte seca, hay otra parte que ya están listas ahí en el taller de alimentos, donde se están trabajando los demás. ¿Las puertas están abiertas para quien quiera donar papel china o alambre? Ah, sí, es verdad, sí que pedimos a esas instituciones, así como para casa, ¿verdad? Que se ha identificado siempre, ¿verdad? Con las instituciones máximas aquí del departamento de Cortés. El informe de Denis Mengíbar para Notices 6, el canal del pueblo hondureño.